muy buenas las tengan gente como están yo soy random mexican gamer y aquí les traigo un bueno el próximo vídeo de este gameplay vamos a jugar paper mario the stars in your door la puerta milenaria entonces en el vídeo pasado pudimos ver cómo descubrimos el nombre de el ladrón de identidad resulta que se llamaba duplis entonces lo que vamos a hacer ahorita es ir y pues darle en la madre solo tenemos que esquivar a todos estos perdedores de aquí y lo bueno es que es un camino rápido bueno tenemos que moverla esta escalinata de esta escalera le damos una vez a este switch y listo entonces aquí está directo la escalera para ir con duplis entonces miren de hecho ahí está en el vitral ese quítate bu sabemos los dos que te voy a pues a dar en la madre ese safe block de ahí es realmente innecesario porque aquí justo antes del trampolín hay otro entonces terminamos o no no hay otro safe block pero no lo necesito y no se les hace raro que de repente mario esté hablando o sea en serio que mario tenga esos ojos tan raros que siguen pareciendo creepy ándale sí sí hombre como quieras de todas maneras te voy a ganar ok entonces aquí lo que voy a hacer primero es power bounce a gumbela ah como estoy idiota andy lib eso le pasa por serra power bounce ah como 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 estoy como estoy wey por como como se me está yendo tan tan machín el el action command ok entonces gracias por elegirme y power bounce vamos shade fist y lo que quiere bueno ahorita ven porque estoy atacando a gumbela es para facilitarnos levemente las cosas entonces salto ah sí claro que me la fallaste y tú vivian vas a usar no lo sé grado al syrup en mario hubiera salido la misma si la usabas en ti la verdad bien ok eso no salió muy bien pero aquí lo que les decía uno dos como coops está afuera lo podemos voltear y va a dejar de atacar un par de turnos y es mejor que tener a gumbela ahí atacándonos un turno tras otro entonces pues sí coops está volteado y va a ser inservible durante un rato vamos jump power bounce y lo volvimos a quemar que bien ah madre entonces multibounce uno dos y eso no es bueno 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 viviente perdono andele que bueno me alegro entonces power smash uno dos tres y un poco de gimnasia rítmica vean ya nomás le quedan nueve a duplis y pues qué fácil no eso es todo hammer power smash uno dos tres ay no eso no es bueno vamos viviente tú puedes rayos bueno al menos él falló tómele coops por andar de traicionero y tú bótate de aquí es un ataque normal cualquiera ah por favor mario opera conmigo también tú vivian al menos él tampoco me pegó ni coops tampoco vaya ahora sí todos fallamos y eso fue toda la pelea del jefe mario no y me faltó un poquito para subir de nivel a huevo ándele ándele pero siga molestando sí claro claro también imbéciles todos sí 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 pues tú me ayudaste la verdad te acoplas chido vivian te voy a dejar conmigo ahora de verdad se ha unido a tu ¿cómo se llama? a tu party a tu equipo y este amigos amigas es el verdadero bueno Star Power R5 ya tenemos el Art Attack y ahora sí lo que les quiero decir este es el verdadero final de capítulo bastante corto la verdad bueno a mi parecer ya tenemos 4 Crystal Star y solo tenemos 3 por encontrar ¿quieres grabar el juego? claro que sí y ahora sí vamos a ver qué anda haciendo la princesa vamos a ver qué dicen estas viejas feas ¿qué? pues nada más era eso ok ya vamos a ver qué está pasando con los X-Nauts ah sí ok siguen con la idea de eliminarme obviamente nadie puede detenerte ahora claro que no eres invencible gordo GAKAKAKAKAKAKAK te rías como como retrasado tú o algo así a ver qué quieres ahora Tech tengo un conflicto como un conflicto o sea que la computadora está desarrollando sentimientos y solo quiere hacer una serie de preguntas ok primera pregunta ¿qué pasa si se colectan las 7 estrellas? se abre la puerta milenaria correcto segunda pregunta ¿qué es lo que quiere Gordus? ¿qué es lo que quiere Gordus? conquistar al mundo tercera pregunta ¿qué es lo que hay detrás de la puerta milenaria? a ver solo contesta 100 millones de monedas una medalla extremadamente rara o o el alma de un demonio de mil años correcto ¿qué quiere hacer con este demonio? traerlo a la vida obviamente ¿qué necesitamos para sellar al demonio? las Crystal Stars bastante fácil ¿no? digo se sacan por por pura lógica anda cerezón el Tec algo trae ahora sí ¿qué dice Tec? ya terminaste de usarme bótate de aquí sí 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 hombre sí buenas noches Princess Peach Princess a ver es una Peach jajaja ¿quieres grabarlo? sí claro que sí ok entonces ¿ahora qué? oh sí es cierto sigue Bowser Bowser a ver sí bótate de aquí rapidito ¿y a dónde fue Bowser? ¿qué es eso? ah pues claro él tiene su madrecita voladora ok entonces prácticamente Bowser dijo ahí nos vemos vieja ah 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 pues así que fácil ¿no? el punto es agarrar el play el dirigible y luego ver la vista y ya le está y ya le está fallando su cosa payaso a Bowser no recuerdo cómo se llaman esas basuras nooo boom al agua jajaja jajaja que divertido jajaja ajá entonces esto es extrañamente bueno supongo que es la idea pero es bastante parecido a los a los niveles de de Mario donde también estabas en el agua nooo mueran todos jajaja soy invencible soy gigante y y salto en una plataforma que está del tamaño de mi uña del pie que divertido esto ayuda bastante a a relajar el ánimo jajaja y terminó en Rogue Port y esta pues se la pasó bomba ahí está ammo Bowser ¿dónde estaba? lo estoy buscando por todos lados nadando de verdad que chido yo fui a Glitzville y fue fantástico las peleas fueron tan divertidas y y y y estaba estaba tan emocionada que estaba moviendo lo que mi mami me dio o sea bailando jeje y comiendo hot dogs y ya pues el Bowser se puso celosillo ¿o no? ok ok ya se puso a serio el Bowser entonces eso significa que seguimos con Mario ay que bueno que terminamos aquí ay que divertido nos pregunta que si que si por haberlo por haber confundido a Duples con Mario que si hirió sus sentimientos y dice Mario mmm un poquito jajaja ok entonces vamos a devolvernos a las alcantarillas ah ya extrañaba más o menos este lugar y me mandó un mail vamos a ver que nos mandó la bitch si el tesoro en realidad es el espíritu de un demonio quieren revivirlo y utilizar su poder para conquistar al mundo que mmm original plan tienen ok entonces quítate de aquí y vámonos voy a agarrar otro otro camino porque voy a voy a agarrar un una medalla que se me había olvidado si entonces nos vamos como si fuéramos a la a la sien peleas pero en vez de entrar voy a pasarme directo a la derecha y de hecho ya traigo al Yoshi ¿verdad? si ya vamos a movernos un poco más rápido entonces ¿dónde estaba esta cosa? aquí está se llama Pretty Lucky y eso aumenta las probabilidades de que los enemigos de Mario lo ataquen o sea digo perdón aumenta las posibilidades de que los enemigos de Mario fallen al atacar y pues es bastante conveniente si la verdad es que si sirve ahora vamos a ver qué onda con con la Crystal Star digo aprovechando que estamos por aquí creo que se me hace que el siguiente episodio no me agrada mucho no recuerdo no es que lo odie pero pues no me agrada mucho no bueno si es el episodio que les comentaba ok entonces pues ni modo si vamos con el con el profesor que que o sea que el profesor tampoco sabía ajá ok todos ustedes están listos para lo que voy a decir y tú ahí en frente del televisor escucha también alguien le pegó en la cabeza o algo yo no veo ninguna televisión loco olvídalo solo escucha el gran cataclismo dice que el monstruo destruyó un gran pueblo que alguna vez estuvo en este lugar si las Crystal Stars fueron creadas para detener al monstruo ajá no pudieron erradicar al monstruo solo pudieron sellarlo en este lugar ok ok ajá ajá ok si entonces lo que el profesor dice es que la puerta milenaria aunque no usemos las Crystal Stars para abrirlo de todas maneras el sello que la tiene cerrada está debilitándose porque solo funciona cada 100 años entonces otro male entonces aunque nosotros no encontremos la la ¿cómo se llama? no es nada importante aunque nosotros juntemos las Crystal Stars o mejor dicho no las juntemos y no abramos la puerta de todos modos hay una probabilidad de que el fantasma el demonio salga entonces ya se recorrió mucho este video muchas gracias suscríbanse denle like se los pido por favor ¿verdad? no es una orden y los veré en el próximo video hasta luego nos vemos y chido